Y en esta hermosa mañana llegó el momento de abrir las puertas del maravilloso mundo del circo. ¡Ay! Yo estoy practicando, mirá. Mirá que bien que me sale, mirá. Mirá, mirá, mirá. No paro, no paro, no paro, no paro. Ahí estoy. ¡Gracias, chicos! Perfecto. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, eh! ¡Gracias! Estamos en este maravilloso circo con la gran payasa. Ya está practicando, lo acabo de decir. Está con todas las luces. Me encanta el circo. Muy bien, sí, a mí también. A mí también. ¿Y saben qué? Para todos los pequeños y las pequeñas, toda la familia, les vamos a enseñar la historia del circo. ¡Ah, qué bueno! ¡Muy bien! Claro, porque esto comenzó hace muchísimos, pero muchísimos, muchísimos años. Esto me atrás. Unas ganas de sentarme y escucharla. Vamos a sentarnos acá al rinconcito charlador y contanos todo, Fer. Presten atención, porque hace muchísimos, pero muchísimos años, en Europa, otro continente, un lugar que queda muy, pero muy, pero muy lejos, que hay que cruzar el océano. ¿No? ¿Conocen por ahí? Sí. No conozco, pero... Bueno, pero conocen más o menos por dónde está. Para los chicos y las chicas, es difícil explicarles lo lejos que queda. Pero no importa, es un lugar que queda muy, pero muy lejos. Es fácil, agarrás así el mar, el río de la Plata, le pegás para arriba, medio en diagonal, así medio chanfleado y llegás. Ahí está, con un bote, señor. Ahí está, y vas nadando. Del otro lado del mar. Del otro lado, muy bien. Un poquito para arriba. Ahí está, del otro lado. Bueno, gente graciosa existió siempre. Sí. Bueno, y hace muchísimos años también. Bueno, estos personajes graciosos lo que hacían era entretener a los reyes y al resto de la corte. Pero no estaban únicamente en los castillos, no. No, no, no. Esta gente graciosa también se iba a las tabernas. ¿Saben lo que son las tabernas? Tabernas. ¿Son esos bares? Alguna vez fui. Ah, un bar. ¿Fuiste alguna vez a una taberna? Una vez sola, una vez sola. Ahí está, en la época del virreinato. Sí, más o menos. Ahí está. En la cometería de Vietes. Ahí está, al lado de Vietes, muy bien. Te sentabas, las tabernas eran aquellos bares donde antes la gente se sentaba a tomar, a comer algo rico. A picar. Bueno, a picar. Entonces, ¿saben qué hacían estos personajes graciosos? Que los llamamos bufones. Sí. En aquello tiempo. Bufones se llaman. Bufones se llaman. Ahí está, bufones. Sí. Lo que hacían era contar los secretos de la corte. Ah, lo que se enteraban en los castillos. Claro. En los palacios. Contaban todos los secretos de los reyes. Era como el programa de Chimentos de la tarde. Claro. Entonces, claro. Pero de forma graciosa. Graciosa. Claro. Para poder entretener a todas las personas. Se enteraban de los secretos de los reyes y reinas y le contaban todo al pueblo. Todo, todo, todo. Y que los ridiculizaban. Y los ridiculizaban. ¿Qué quiere decir eso? Que hacían más graciosas, no sé, formas de caminar, algunos gestos de la cara. Ajá. Y qué sé yo, si tenían unos pantalones medio graciosos, lo que hacían era contarle a los demás los pantalones graciosos que usaba el rey. ¡Ah! No sabés, los calzones con corazones que usen rey. Y se enteraba de eso también. De todo, que los bordaban, claro. Claro. Que él mismo los bordaba. Sí, sí, los reyes algunos bordaban también, ¿eh? Mirá, no sabía eso. Sí, sí, yo creo que sí. Está bueno. Yo creo que sí, lo podemos investigar, pero yo creo que sí. Después lo contaremos. Está bueno eso. Yo creo que estamos acá dentro del circo. Este circo es algo parecido a lo que era hace muchísimos años. El circo de hoy tiene otro tipo de payasos, que también nos hacen reír hasta que nos duele la panza, que también se ponen pelucas extravagantes, que también usan un vestuario muy colorido. Llamativo. Llamativo. Llamativo, unos zapatos gigantes y hacen como si se cayeran, pero no se golpean. No. Hacen payasadas, ¿no? Hacen lo que se llama de ser payasadas. Claro. Hacen payasadas. Bueno, pero hoy en este continente nació un circo que se llamó el Circo Criollo. Ah. Muchos acá de Capital lo conocen porque hoy sigue siendo una escuela de circo. Ahí tenemos. Yo lo conozco a ese circo. ¿Lo conocés a Pepino? Ese es Pepino el 88. Es Podestá. Es Podestá. Ah, es uno de los fundadores. Uno de los hermanos Podestá. Uno de los hermanos Podestá. Uno de los hermanos Podestá. Ellos crearon un circo con una carpa gigante también de tela. Iban de pueblo en pueblo y armaron un espectáculo maravilloso. Fueron los primeros que crearon el circo acá en Capital. Bueno, y después tenemos... Porque también en esa época, Seño, no había teatro para chicos. Claro. Entonces los chicos de esa época, de los años 30, de 1930, se entretenían con los payasos del circo, que eran los únicos personajes que lo podían hacer reír. Porque no se acostumbraba en esa época que hacía teatro para chicos y chicas como hay ahora. Eran presentadores también, hacían de presentadores. Y muchas veces salían de a dos. Ajá. Salían de a dos y hacían el famoso chiste que conocemos, que muchos lo seguimos repitiendo, el de la cachetada. Que hace que se golpean, tic, y no se golpean. Dale, eso. Ahí está. Pero eso lo tienen que hacer los payasos porque si te sale mal... Dale, no. Venía Ernesto. No, 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 no. Deja, deja, deja. Yo soy una experta, yo estudié para eso. Mirá, y estos sí seguro los conocen. Quizá los chicos y las chicas de hoy conocen a estos payasos. Estos payasos son los artistas callejeros. Comúnmente también se ponen nariz, mirá, tienen un vestuario colorido. Porque no hay payasos en el circo nada más. Claro, no hay payasos en el circo. Artistas, tenemos artistas en todos lados. Ellos trabajan sobre todo en las plazas. Sí. En las ferias. Sí. En la costa, en el mar. Sí. Ellos trabajan también, nos vemos mucho en los semáforos. En los semáforos. También van donde hay gente. Claro, van donde hay gente. Y ellos, como saben hacer malabares, usan el tiempo del semáforo para mostrar su arte. Sí. Y mucha gente le pone a la gorra. A mí me pasa cuando voy en el auto, que yo siempre les colaboro, pero hay algunos que no tienen el tiempo del semáforo. Estén en la mitad. Ah, sí. Digo, apurate que se van los autos, apurate. Que no te va a quedar plata. A veces se van los autos, ¿viste? Sí. Pero a ellos les encanta, lo hacen por amor. Seguro. Lo hacen por amor, tienen mucho placer. Tenemos otro tipo de payasos acá. Sí. Mirá. ¿Quiénes? Ellos. Ah, mirá. Los que están abajo se llaman Alegría Intensiva. Sí, los conozco. Es una de las asociaciones que trabaja como payaso de hospital. Algunos los llamamos payamédicos y otros los llamamos payasos de hospital. Sí. Bueno, por acá tenemos a payasos de hospital, que lo que hacen, van y acompañan a los pacientes, a los niños o niñas hospitalizados y los hacen reír para poder paliar un poco el dolor y acompañar a las familias y es un acto transformador. Y hacer más divertido también, te toca estar hospitalizado por algo, por alguna enfermedad. Imagínate que vengan unos payasos con nariz que te hagan reír. Y hacerte reír también te sana, ¿no? Claro. Que hace bien. Cura. Cura el humor. ¿Y saben qué tenía? Como la inyección que acabás de mostrar. Sí. Llevan inyecciones grandes. Porque como hay niños que los tienen que pinchar muchas veces. A mí no me gustan las inyecciones. Entonces juegan con eso. Claro. Y como la risa genera endorfinas, eso les hace estar mejor. Claro. Es que reír te hace re bien, muy bien. Reír hace muy bien. ¿Viste cuando te empieza a doler mucho la panza o te duelen mucho los músculos de la cara? Sí. Bueno, es que estás bien. Y te sentís mejor. Está saludable, muy bien. Te sentís mejor, muy bien. Y hablaste de las ropas y los payasos y eso. Mira, y conozco un amigo, Marco. Ahí en Chubut. Sí. Que se está preparando, mira, de payaso. Desde Chubut. Sí. Vamos a verlo, Marco. Sí, ahí está. Ser valiente. Ser inteligente. Ser más rápido que Superman. ¿Qué es? Ser payaso. A mí me gusta ser payaso porque mi mamá hace teatro y me gusta como hace mi mamá. Y encima en el Centro Cultural de Bolsón hay un taller para ser payaso. A mí me gusta ser de la Ciudad Sevilla. A mí me gusta ser de la Ciudad Sevilla. A mí me gusta ser de la Ciudad超ando como hace mi mamá. A mí me gusta ser de la Santi. Eso te va poner en la Ciudad que en la Ciudad. Algueta de Bolsón cristina. ¡Gracias! 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 Pero una payasada. Fer, entonces sigo contando de los payasos que... ¡Estás fascinante este mundo de los payamédicos, payasos! Claro, mientras me arreglo la nariz. Y narices. Arreglese, arréglese. Porque vieron como estuvimos mirando en las imágenes, los payasos no se visten con cualquier cosa. Ajá. No, como yo les contaba que esto a mí me identifica, los payasos se identifican con un tipo de vestuario. Comúnmente usan muchos colores. Hay muchos que se ponen pantalones gigantes. Sí. Hay otros que se ponen sacos gigantes. Hay otros que se ponen cosas muy apretadas. Cosas que sean graciosas. Cosas que sean graciosas. O muy grandes o muy chiquititas. O muy grandes o muy pequeñas. Claro, que les queden apretadas, cosa que la caminata les quede un poco más graciosa. Sí. Muchos se tropiezan a propósito. Bueno, otros usan gorros. Sí. Ahí tenemos una foto. Ahí tenemos una foto. Ahí está. Por ejemplo, eso se puso. Bueno, claramente su máscara. Sí. Que es como ustedes se acaban de poner. Que es lo que la caracteriza a un payaso. Un payaso. La nariz. La nariz. Muy bien. La máscara roja. Es su máscara. Perfecto. Se puso una boina. Un sombrerito. Un sombrerito. Está bien. Un saco de color. Sí. Que parece un frac. Con un botón verde. Grande. Que le queda grande. Que le queda grande. Justo decíamos eso. Sí. Y un zapato gigante. Sí. Las chalupas que nombramos ayer. Sí. ¿Saben que hay lugares específicos, una fábrica donde se venden estos zapatos? Hay una zapatería de payasos. Zapatería de payasos. Es una locura. Me encanta. Ahí están las chalupas. Ahí están las famosas chalupas. Qué lindos que son. Qué lindo. Sí. Y son artesanos porque hacer esos zapatos son una obra de arte. Es una obra de arte muy bien. Ahí tenemos un señor que hace chalupas. El señor que hace chalupas. Muy conocido. Zapatero de chalupas. Ahí está. Y tenés de todos los colores. También. Chalupero a tus chalupas, le dicen. Chalupero a tus chalupas. Y muchos caminan así porque con estos zapatos caminar así se hace un poco complejo. Como son muy grandotes los zapatos, caminan de forma graciosa. Caminan de forma graciosa. Así que en casa pueden también practicar diferentes maneras de caminar. Claro. Para ver si nos causa gracia. Muchas veces nos reímos de nosotros mismos. Yo me río un montón de mí misma. Entonces lo que hago es probar distintas maneras de caminar para reírme más. Y si no nos podemos poner los zapatos de papá y mamá. También. Que pasa mucho. Y podemos jugar a que son chalupas también. Claro. Pero siempre con permiso. Pidan permiso. Siempre con permiso. Y si a Lora Pata pónganselo igual. Agarran los zapatos de papá. Si a Lora Pata tápense la nariz. Justo vino de correr. Claro viste. Siempre hay una excusa. Bueno. Entonces que necesitamos para que los chicos y las chicas vayan preparando. No vamos a disfrazar de payasos. Porque nos vamos a disfrazar. Hoy vamos a jugar a ser payasos. Empecemos a pensar. A ver. Pensemos. Saco grande. No hace falta que compren nada. No, no. Lo que hay en casa. Lo que hay en casa. Los haces más grandes. Le haces un moño. O los haces más grandes. Claro, en la punta le haces algo para que quedan más grandes. Eso está buenísimo. Una punta graciosa o un darlequín. O sea que para las chalupas tenemos los zapatos de papá, mamá o decoramos nuestros propios zapatos. O decoramos nuestros propios zapatos. ¿Podemos? En los sacos. Un saco grande o muy chiquito. O muy chiquito. Lo que te guste. De algún hermanito. Lo que te guste. Y te quedan los brazos cortitos. Y si. Algún gorro o sombrero. Ah. La gorra de baño. La gorra de baño. La gorra de baño. La gorra de baño puede ser graciosa. Te lo sacas también. Y te pones unos anteojos en un lugar donde no tiene nada que ver. También. En oreja. Cosas insólitas. Claro, te colgas algo acá. O una corbata en la cabeza. Una corbata. Eso. O en la cintura. O en la cintura. Para peluca, ¿qué habías dicho ayer que estaba bueno? Para peluca. Para peluca se te puede ocurrir, por ejemplo, lana. Lana. Telas de colores. Telas. Podés anudarlas. Te lo pones por ejemplo acá. Hay algo muy divertido. Están las porras. ¿Vieron las porras esas? Eso. De cotillón. Que te sobró de algún cumple. Que te sobró de algún cumple. Esa en la cabeza. Esa está buena también. Un plumero. Un plumero. Un plumero. Un plumero. O sea que tenemos para gorra, gorro, gorra de baño. Hacer peluca con papel. La nariz de payaso con tapita. Esta que hicimos ayer con tapita. Bien. Ropa grande de color si conseguimos. Ropa grande o muy ajustada si tenemos de color mejor. Bien. Así queda más gracioso. Perfecto. Y creo que no necesitamos nada más. Yo creo que con eso estamos bien. Yo creo que con eso estamos bien. Yo creo que con eso estamos más que bien. Así que queremos ver en sus casas cómo empiezan a buscar cosas para disfrazarnos de payasos. Y hay que jugar con los payasos también. ¿Qué hacen los payasos, señor? ¿Qué podemos jugar, señor? Los payasos hacen payasadas. Sí. Los payasos hacen equilibrio. Los payasos juegan. Claro, porque hay payasos que hacen proezas. Proezas. Que demuestran, dicen que pueden hacer cosas increíbles. Después hacen cualquier cosa, ¿no? Destreza, claro. Pero hacen, claro, destreza. Podemos jugar a que somos payasos equilibristas. Dale. Ah, esa es buena. Ni un gran circo. Dale, ¿se animarán en casa? ¿Se animan a hacer payasos equilibristas? ¿Se animan en casa? Venían para acá. Pero están animados todos, mirá. Sí, sí. Está saltando vos. Se quiero ser payasos. Por favor, por favor. Pero para eso hay que practicar, ¿no? Hay que practicar muchísimo. No es cualquier cosa. Bien. Esto parece muy gracioso. No es moco de pavo. No es moco de pavo. Y esto es muy serio, ¿eh? A ver. Esto es muy serio. ¿Qué les parece si jugamos al pan y queso? Para aprender a hacer equilibrio. Ah, claro. Muy bueno. Para practicar. Para ser payasos equilibristas. ¿Cómo eres pan y queso? Vamos a enseñar. ¿Cómo jugar? ¿Cómo se juega el pan y queso, eh? Dale. Vamos a correr. Tenemos una... Yo era campeón del pan y queso cuando elegimos en la canchita, en el potrero, cuando elegimos el equipo de fútbol, jugabas al fútbol, hay que hacerse el pan y queso. Claro. Es un juego... El que pisa primero. Es un juego muy, muy viejo. Mirá, vos ponete... Yo era campeona del pan y queso en la merienda. Si no tenés soga. Pan, queso, pan, queso, pan. Una picadita. Usa muchito así de alto, me hacía. Pan, queso, salame. Si no tenés soga, no te preocupes porque también podés hacer una línea imaginaria. Claro. Pero esta, ya que tenemos, la vamos a aprovechar. Mirá, a ver. En un extremo o en otro. Muy bien. Muy bien, la ponemos en el piso. ¿Vas a jugar vos, Sol? Sí, sí. ¿Pan y queso? Pero él nos va a ganar. A ver, expliquemos, expliquemos. Sí, porque no depende del tamaño, sino de cierto azar. Hay que ubicarse uno en un extremo y el otro en otro extremo. Sí. Y jugamos a hacer equilibrio. Van jugando como si estuvieran haciendo equilibrio. Uno, primero uno, después otro. Ahora vos. Bien. ¿Empezamos? Sí, sí. Vamos a arrancar. Y uno dice pan y el otro dice queso. Queso. Faltaba eso. Claro. Lo voy a explicar en un momento. Pan, queso. Pan, queso. Pan. Cuando llegan al extremo, el primero que pisa al otro, gana. A ver. A ver, yo soy queso y ya traje las chalupas yo, ¿eh? Pan. Pan. Queso con salame. Pan. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dicen que sí, dicen que no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Es el trápaco. ¡No, no, 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 no! ¿Estás haciendo trápaco? ¡Aquí de pie! ¡Aquí de pie! Todo lo que son blancas. ¡Paren! ¡Garroso! Sí, una vez más, una vez más, he ganado. Bien, me encantó el pan y queso. Bien, esto es el famoso pan y queso. Con pies chiquititos también pueden ganar al pan y queso. Buenísimo, o sea que con el pan y queso ya aprendimos cómo hacer equilibrismo por una soga Claro, estás haciendo equilibrio y estás aprendiendo también un juego tradicional que es el pan y el queso Buenísimo, pero podemos inventar que es un gran circo esto, ¿no? Claro, inventemos que somos payasos que estamos a alturas increíbles Que vuelan por el aire, wow Con alturas increíbles podemos hacer como un circuito ¡Ay, dale, vamos a un circuito! ¿Armamos? ¿Armamos? Dale, todo con sogas, lanas, si no tenés te las imaginás, acá tenemos líneas en el piso así que las vamos a usar Con cinta de papel puede ser Mira, cinta de papel Sí También, hago algunas líneas en el piso Perfecto, o sea que en casa necesitan cinta de papel si no tenés alguna lana, algún hilito, alguna soga, una manguera ¡Una manguera! ¡Una manguera! Está buenísimo Y lo que tengas es que puedas usar para hacer un recorrido Pañuelos, pañuelos, telas Pañuelos también Sábanas, ropa, ropa Ropa Ahí está, lo que tengas Bueno, vamos a armar un circuito Pero tiene que ser O sea que el recorrido Muy arriesgado tiene que ser el recorrido Hay que armarlo Sí, vamos Ahí está Hay que armarlo, hay que armarlo Vamos a armarlo acá Cada uno como quiere ponga las cintas claro A ver Podemos hacer un recorrido loco, así como que vaya por toda la casa, por todo el estudio Ahí está Si te queda viborita, no importa Esto puede seguir por acá, mirá Seguí la viborita Que suba, que suba Sigue, sigue, sigue Ah, que suba, me gusta eso Esto, que suba, que suba Sí Ahí está Sigue, y también hay círculos peligrosos que si te caes ahí adentro Te come un cocodrilo Se te congela un pie, mirá Ahí está, los famosos obstáculos del camino Obstáculos del camino Hay que atravesarlos como quieras Perfecto, entonces tenemos el recorrido con las sogas, los violines Sí Ah, mirá, ese rojo está buenísimo Está buenísimo, sí Sí A ver, te lo tengo Sí Ahí está, así se conecta con el otro Perfecto Eso Muy bien, lo voy a atar, mirá Perfecto Está bien conectado Bueno Y este sigue por acá Ese lo podemos conectar acá Y este lo podemos conectar acá, ¿qué te parece? Acá abajo, así no se sale, mirá Bien Sale Muy bien Muy bien, ¿están listos? Tenemos nuestra pista más loca del mundo Y ahora faltan los personajes Ahí está, uy, faltan los personajes Faltan los payasos Faltan los payasos Ay, claro Faltan disfrazarnos de payasos Claro ¿Te vamos a disfrazar de payasos en casa? ¿Sabés qué tenemos nosotros? ¿Qué? Para disfrazarnos de payasos ¿Qué? Tenemos nuestro cajón de juguetes Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Dale El cajón, el cajón de juguetes El cajón, el cajón de juguetes Cantá la canción, mirá Fer El cajón, el cajón de juguetes Es una letra muy complicada Muy complicada Muy compleja La voy a practicar a la tarde A ver, ¿qué tendremos? A ver, venga, venga, venga Vení, vení Fer ¡No te puedo creerlo acá! ¡No te puedo creerlo acá! ¡Ay, un montón de cosas de payasos! Dale, dale, dale ¡Impresionante! Es increíble A ver, mirá, vamos sacando Mirá, 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 mirá Uy, mirá, esto Fer Te lo podés poner vos ¡Ay, qué lindo! A ver, a ver, a ver, a ver Mira, mira, mira ¡Wow! ¡Me encantó! Mirá esto, mirá esto ¡Alina! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Tutú, tutú, tutú, tutú! ¡Tutú, tutú, tutú! ¡Tutú, tutú, 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 marambá! ¡Tutú, marambá! ¡Ay, de todo! Bueno, en sus casas aprovechen para disfrazarse de payasos Ahí está Que hacemos los payasos y equilibristas más locos del mundo ¡Wik! Así es Muy bien Acá tengo, a ver, acá tengo un saco Ahí está Mirá, unos anteojos raros Mirá, qué bueno Bueno, nos disfrazamos de payasos Sí, yo creo que me voy a poner Yo ya les quiero Me encantó, me encantó mi personaje de balerina de ayer Bueno Entonces, sígalo Ahí está, yo tengo acá el saco de ayer también Hay pelucas también ahí Hay pelucas, sí, ahora me voy a poner Voy a poner una peluca Yo no sé Me inventé esto Voy a hacer el payaso Melenita Ahí está Mirá que ya estamos armando nuestros personajes de alguna manera, ¿no? Claro, sí, ya empezamos a hacer payasos Ahí va De a poco estamos como armando nuestro show Ahí estoy ¡Ah! Ahí está, muy bien Se me cae Ahí está, mirá Soy el payaso Melenita ¡Ay, qué lindo que te quedes! Soy el payaso Melenita, claro que sí ¿Este tenés el sombrero? ¿Y el sombrero? ¡Oh, pero mirá, pero mirá! ¡Me pongo el sombrero, mirá, me pongo el sombrero! ¡El payaso Melenita! ¡El payaso Melenita! Mirá, mirá cómo se pone el sombrero el payaso El payaso Melenita Mirá Mirá que da el payaso Mirá que bien que me sale esto Ya empezamos a hacer el show Perfecto, mirá el payaso Melenita Ay, porque cuando ya te pones el vestuario ya te convertiste Ya te convertiste Ya te convertiste Entonces está el payaso Melenita, vos sos ¡Balerina! La payosa Balerina ¿Y Fer? La suculenta La payosa suculenta Así que estamos El payaso Melenita Me cierra La balerina y la suculenta Para recorrer El equilibrio más peligroso de todo el mundo ¿Por dónde vas a arrancar? Yo voy a arrancar por ¿Por dónde arranco? Voy a arrancar por acá Ahí está Melenita Ahí está Yo arranco por acá Nos podemos encontrar en el camino Melenita, así Ah, bueno Ahí está Ah, me falta algo Ah, necesitamos, claro Eso Pásame Más desafío Pásame Las escritas usan objetos también Ahí está Ahí está Para probar Ahí vamos Y voy a buscar otra zapas ¿También sabés qué podemos hacer? ¿Qué? Mirá Si vos ya estás venís re canchero, re canchera Y ya estás haciendo tu equilibrio ¿Podés, si te animás? Saltar Anímense, mirá A levantar una pierna Y hacer como una especie de palomita ¡Qué bueno! Me encanta la palomita Y si te sale el gorro, te lo sacas Es un obstáculo más el gorro, eh Perfecto Claro, es verdad ¿Empezamos? Ahí vamos Ahí vamos Mirá, 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 mirá Mirá Y con salto ¡Epa! ¡Eso! Espectacular Impresionante Muy bien Impresionante Impresionante Entre las asturas A concentrarse, eh Concentración Concentración No es moco de pavo Acá, el payaso Melenita ¿Qué tiene? Nunca vive el moco de un pavo Tiene más equilibrio que una hormiguita Ahí está Y... ¡Ejé! 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 ¡Ufú! ¡Choco, choco, choco! ¡Ja, ja, 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 ja! Pueden cambiar el objeto de mano también Para que sea más difícil Mirá, mirá Te lo voy a cambiar Ahora cuando vas con te lo cambio Mirá, mirá Pero te cambio otro objeto ¡Ahí está! El payaso Melenita, mirá Es tan bueno que me dice que ¡Oh, bueno! Que te baila, mirá Mirá con qué Pueden agarrar cosas pesadas de tu casa ¡Oh, mirá! ¡Oh, oh! ¡Me encantó! ¡Esta! Mirá qué bueno O dos Para poner Dos Y como balerino es una bailarina ¿Qué hace? Hace ¡Me encantó este juego! ¡Está buenísimo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Excelente! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hermoso! Y mientras seguimos jugando a los payasos desequilibristas El payaso Melenita le dice ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si el pelo no te crece? ¿Y qué te parece si yo te cuento con Olivia? Y lo vemos ahí ¡Ahí está! Dale, balerina ¡Acompáñame! ¡Vení! ¡Vamos! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos todos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Estamos tema coronavirus porque no podemos salir Que no quiero que se femenina ahí con el coronavirus Y coronavirus se forma con los vasos en la calle Para no ver martes de que no se vienen en las manos Y también coman Están y van a ir a la casa de los tíos Toma mamá Te hacen llamar con la casa de la abuela Quiero ir a la escuela Y ir a la escuela Y ir a la escuela con mis compañeros A jugar y a comprar Ir a la plaza Cuando salí ahora le damos un abrazo a mi abuela y a mi abuelo ¡Sí, sí!